Nos estamos reuniendo autoconvocados, la gente de teatro independiente para informar a toda la comunidad acerca de un recorte que se elevó para el presupuesto del 2019 del 50% de los fondos del Instituto Nacional del Teatro. El Instituto Nacional del Teatro es un organismo que se creó en el 98, un organismo federal con representantes de todas las provincias del país elegidos por concurso y un representante del gobierno, es el director ejecutivo, en este caso es el señor Marcelo Alassino, todas las decisiones tienen que ser consultadas con el consejo, con los representantes provinciales y este presupuesto lo elevó el director ejecutivo, el señor Alassino, inconsultamente. Entonces estamos reclamando respecto de esto porque está vulnerando la ley y está debilitando un organismo que es un ejemplo de federalismo, de democracia. Si esto se cumpliera, este recorte, no podríamos realizar un montón de actividades que realizamos como formación de espectadores en llevar teatros a las escuelas, a los colegios, mantenimiento y creación de salas de teatro independiente, circuitos de teatro, de teatro nacional e internacional que circulan por el país y desde ya también toda nuestra actividad, capacitaciones, la posibilidad de producir obras. La mayoría de las obras que ustedes ven acá en Bariloche se producen gracias a fondos del Instituto Nacional del Teatro. Y lo interesante es que es un organismo que se subvenciona por un porcentaje de la Lotería Nacional y del ENACOM, o sea, no se le está sacando dinero, digamos, a otras áreas. Entonces, la verdad es un organismo modelo y esto nos está preocupando mucho. Así que lo que pedimos es concretamente que se dé marcha atrás a esta propuesta de presupuesto recortado en un 50% y la renuncia del señor Marcelo Alassino. ¿En cuánto sería el recorte, Montelo? 50%, o sea, el 50% menos de lo que recibimos estaríamos recibiendo el año que viene, ni hablar con toda la inflación además, ¿no? Y esto lo importante es que la comunidad entienda que nos está perjudicando a todos, porque, reitero, el teatro que ven en la ciudad se hace gracias a esos fondos también, si no, no podríamos realizarlo, se podría realizar muchísimo menos. Hay un Facebook que es Confederación Nacional del Teatro, a donde pedimos, por favor, que entren porque hay un documento que se puede firmar digitalmente. En tres días que lleva ese documento ya tiene 10.300 firmas de todo el país. Queremos duplicar ese número para enviarlo al secretario de Cultura, al señor Avelluto, para que contemple estos reclamos que le estamos haciendo. Y, bueno, se santé a este funcionario que realmente está vulnerando una ley, no está respetando una ley nacional.